Bienvenidos a Universo ES y vamos rápidamente con un flash informativo para el video del día de hoy. Y es que la primera división pide prórroga para el inicio de la apertura 2024 y mucho tiene que ver con el tema de las categorías menores. Y también estaremos revisando las declaraciones del DT de la selección sub-20 que el día de hoy empató 2-2 un encuentro amistoso en suelo costarricense. Recuerda que si quieres salir en próximos videos no te olvides de hacérmelo saber en la cajita de comentarios, suscríbete, comenta y comparte con tus amigos. Y sin más, arrancamos y empezamos hablando de la primera división del fútbol salvadoreño. Y es que el presidente de la primera, Samuel Galvez, comunicó en conferencia de prensa que solicitó a la FedFood una prórroga para el inicio del torneo Apertura 2024. Y es que en declaraciones decía lo siguiente. El torneo lo teníamos para iniciar el 20 y el 21 de julio y ahora lo estamos pidiendo para el 27 y 28 de julio. O sea, lo que estamos pidiendo es un alargue de una semana, toda vez cuando el comité ejecutivo nos lo apruebe comentaba. La inscripción estaba para este día y nosotros habíamos pedido una prórroga del 8 al 9. Hoy estamos pidiendo otra prórroga pero del 15 al 16 para la inscripción de todos los equipos. Recordemos que el comité de licencias pide ciertos ítems o ciertas normas que deben de cumplir los clubes para poder tener esta licencia. Mucho tiene que ver con la revisión de los campos de juego, de los estadios, también que estén al día en el pago a los jugadores, tema de contratos, categorías menores, etc. Según Galvez, el presidente de la primera, el motivo por el cual van a pedir esta prórroga se debe a dos motivos. La primera para darle a Cacahuatique más tiempo para cumplir con los requisitos administrativos para jugar en la primera división. El segundo, discutir con la federación sobre la realización del torneo sub-17 y sub-15 que hemos recalcado en otro video mucho más a profundidad. Que la primera división, entre comillas, no quiere hacerse cargo de todos los gastos y quiere que la federación sea a cargo cuando son tus categorías menores. O si no, inscribir a los equipos en los torneos de las ADFAT básicamente. Pero es que eso de qué te sirve, ya lo hemos explicado, es que los equipos tienen que jugar entre las categorías menores de los equipos de la primera división. Deben enfrentarse, evidentemente, por un tema de nivel de competitividad y también para la obtención de cupos, que sería a este torneo invitacional de un CAF. Que pues saca al campeón, que este año sí tenemos representante, que es Alianza, pero el anterior año no tuvimos, porque no hubo esta competencia. Y por su parte, pues la federación le dice, son requisitos que pide FIFA. O sea, no es que a mí se me apeteció, hoy en la mañana dije, tienes que tener categorías menores, sino que es algo de sentido, más allá de sentido común. Porque, lo hemos dicho en otros videos, la base, la raíz de un club son sus categorías menores. Algo que no puedes cortar porque simplemente te estás cortando los pies así de sencillo. Pero ya sabemos cómo se maneja nuestro fútbol. Son requisitos que ya lo pide la CONCACAF y que lo pide la misma FIFA y que los clubes deben cumplir. Pero están buscando la manera de, como ellos dicen, no gastar. Para mí es una inversión, lamentablemente no lo ven así los dirigentes. Nosotros estamos claros, ya se hizo una vez. O sea, las sub-17 que se inscriben en las departamentales de la AFA, nosotros les proveemos todo. O sea, el equipo que inscriba ahí tiene que darle los balones, tiene que darle todo lo que es uniforme. O sea, ese equipo es netamente del equipo, como decimos. No es que se vayan a anotar y ahí quedan como aislados. No, lo que pasa, al momento no dicen el motivo. Pues, realmente yo creo que son condiciones que en otros países de la región no es así, vea. A veces las exigencias aquí las estoy viendo de diferente. Yo, a veces uno se preocupa qué es lo que queremos del fútbol. Pues, ¿queremos acabarlo o hacia dónde vamos? Yo sí pienso en las canteras menores, pero no pienso en una forma. Pienso en centros de desarrollo. Yo les digo, siempre he dicho eso. Tres centros de desarrollo a nivel nacional, con técnicos de Argentina, que son buenos para formación, por decir, un país, vea. Lamentablemente no tenemos la plata nosotros como primera división. Yo ahí sí le haría un llamado al gobierno que por ahí podría ir la situación, si quiere realmente ayudar al fútbol nacional. Nosotros no le estamos pidiendo dinero a nadie así. Y, no, nosotros lo que queríamos es buscar la forma como sacar el fútbol adelante. Ahora pasaremos a hablar de las declaraciones de la selección nacional sub-20. Y es que el T. Juan Cortés comentaba que estuvieron incluso muy cerca en el segundo tiempo de haber marcado el 3-1. Y que fue una selección más dominante. El primer tiempo se complicó, pero a su vez la selección mostró la casta. Logró revertir ese primer tanto que nos marcaba Costa Rica. Y nos íbamos al término del primer tiempo, 2-1 a favor. Por el segundo tiempo la selección salvadoreña fue mejor. Incluso cerca de marcar el tercero no se dio. Y luego, pues en una jugada en particular Costa Rica encontró el gol del empate. Pero escuchemos lo que decía las impresiones y el análisis del técnico de la selección sub-20 respecto a este partido. Bueno, partido bastante igualado, bastante competido. Una primera parte que se adelanta en ellos en un centro lateral con un fallo de marca nuestro. Pero bueno, supimos sobreponernos. Creo que tuvimos buenos momentos de ataque organizado y de transiciones. Conseguimos antes del descanso darle la vuelta con dos goles de Francis Castillo. En una transición y en una jugada elaborada que acaba en penalti. En la segunda parte mantuvimos la misma idea. Intentar esos momentos de bloque medio y presión alta ajustar algunos detalles. Controlar los jugadores que metían entre líneas y los dos contra uno en banda. Y nos exigieron bastante en centros laterales. Pero creo que supimos defenderlo bastante bien. En la segunda parte nos vimos incluso bastante mejor con balón. Bueno, en momentos de posesiones, ataques, llegadas. Pudimos hacer el tercer gol. Y acabamos metiendo algunas modificaciones por cansancio. Y en un centro lateral, en esa segunda pelota que cae en la frontal. Y ellos la mandan dentro, empatan a falta de 5 o 6 minutos. Y luego a partir de ahí no hubo muchas más ocasiones. Y el partido terminó con empate. Conclusiones positivas. Porque al final Costa Rica es un referente de la región. Uno de los que va a estar luchando por el pase al premundial. Y bueno, venir aquí a su casa contra ellos a jugar en su zona de confort. Y nosotros intentar exponernos, pues nos sirve mucho. Así que este es el camino a seguir. El viernes tendremos otro mixtoso. Estos dos días vamos a aprovecharlos para seguir trabajando en nuestra idea. Y luego la última semana, que la enfocaremos también en varios partidos allí en El Salvador. Y luego, pues, viajar al premundial a intentar hacer el mejor papel posible y conseguir esa plaza. Bueno, partido bastante igualado. Bastante competido. Una primera parte que se adelanta en ellos en un centro lateral con un fallo de marca nuestro. Pero, bueno, supimos sobreponernos. Creo que tuvimos buenos momentos de ataque organizado y de transiciones. Conseguimos antes del descanso darle la vuelta con dos goles de Francis Castillo en una transición y en una jugada elaborada que acaba en penalti. En la segunda parte mantuvimos la misma idea. Intentar esos momentos de bloque medio y presión alta ajustar algunos detalles. Controlar los jugadores que metían entre líneas y los dos contra uno en banda. Y nos exigieron bastante en centros laterales. Pero creo que supimos defenderlo bastante bien. Bien, en la siguiente.